Y sí, fue exactamente Manuel Vidrio el que le da las últimas indicaciones y la papeleta de cambio a Juan Francisco Palencia que inmediatamente llamó a todos sus compañeros para festinar juntos ¡Viene el remate de Martínez! ¡Gol! 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 ¡Del Salvador! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo impresionante metió Martínez! Un fierrazo maravilloso de este futbolista que ya le metió gol a la selección azteca juega en el León le pega muy bien de lo mejorcito del equipo salvadoreño ¡Gol! 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 ¡Gol!